Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Pocos finales más recordados que el de Casablanca, quienes seguro que no lo olvidaron fácilmente, fueron sus propios actores, que ignoraban lo que iba a pasar hasta la propia víspera del rodaje de la secuencia. La improvisación y los cambios de planes no fueron raros, para desesperación de la metódica Ingrid Bergman, particularmente nerviosa por no saber si se quedaba con Víctor o con Rick. Y eso que la película se basaba en una obra de teatro, todo el mundo viene a Rick's, aunque bien es cierto que nunca se había representado. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Y nada de tócala otra vez, Sam. La frase es, en realidad, cosa de Woody Allen, que tituló así la obra de teatro y posterior película, que aquí conocimos como Sueños de un seductor. Ahí donde le ven, Dooley Wilson, el actor que interpretaba a Sam, no tenía al hombre ni idea de tocar el piano. Como en el cine todo es mentira, lo solucionaron escondiendo a un pianista de verdad, para que Wilson imitara sus movimientos. Este actor pudo agradecer el tener el papel, porque la idea original era que el pianista fuera una mujer. Sonaron para interpretarlo grandes divas del jazz, como Ella Fitzgerald o Lena Horne. La Francia no ocupada le da la bienvenida a Casablanca. Gracias, capital. Casablanca fue una película muy pegada a la actualidad de su tiempo, tanto que se quedó vieja recién terminada. Los aliados invadieron la ciudad marroquí nada más acabar el rodaje. Los productores quisieron filmar nuevo material que incluyera este hecho, pero ya fue imposible volver a reunir al reparto. Me desprecias, ¿verdad, Rick? Si llegara a pensar en ti, probablemente sí. Personaje de Peter Lorre, el carterista, Ferrari... Todos los roles desagradables eran italianos o de otras potencias del eje. Y es que Casablanca tenía un claro afán propagandístico destinado a levantar la moral aliada. Por supuesto, la censura franquista no vio con buenos ojos el hecho de que Rick hubiera ayudado a los republicanos en la guerra civil. Por eso la referencia no aparece en los primeros doblajes. Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul. Hedy Lamarr, George Raft y Joseph Cotten pudieron haber interpretado los papeles en los que vimos a Ingrid Berman, Humphrey Bogart y Paul Henrich. Seguro que no hubiera sido lo mismo. Y es que la gran química demostrada entre la pareja protagonista hace extraño que no volvieran a coincidir en la pantalla. Casi tanto como la del propio Bogart con Claude Rains, espléndido en su papel de irónico y pragmático prefecto de policía. Como decíamos al principio de este vídeo, pocos finales más recordados que el de Casablanca. Pero siento que este es el comienzo de una hermosa amistad.